Hola que tal amigas, amigos, televidentes en Extra Plus, un gusto saludarles después de de las fiestas navideñas, volverles a recibir y que nos vuelvan a recibir en sus hogares en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Doña Susana Ferrey ya en los últimos programas del 2018. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación porque realmente en estos días uno anda con un movimiento Extra Plus. Como dice, como se dice popularmente uno anda con las nahuas en la cabeza. Sí. ¿Verdad? Porque uno anda haciendo uno y mil mandados. Pero menos mal que las calles no están tan abartadas de vehículos, ¿verdad? Por lo menos el día de hoy no he tenido la oportunidad, gracias a Dios, ni de ver ni de escuchar ningún accidente automovilístico hasta el momento. Y te cuento que estoy en la calle desde antes de las ocho de la mañana. ¿Y qué anda haciendo tan temprano? Ah, una gestión en aduana. Ajá. Y eso es largo y tendido. Eso es largo y tendido, eso es ciertísimo. Largo y tendido. Sí. Sí. Pero bueno, a veces la amabilidad del personal como que te ayuda a relajarte, a calmarte y a saber esperar. Y a pasar mejor el trago. Así es. Sí. Porque no hay nada que hacer más que seguir el caminito que te indican. Sí. Y ya. Bueno, le agradezco que haya estado con nosotros o que esté con nosotros en esta edición. Y como digo, es ya de la última de este dos mil dieciocho. Para poder hablar justamente de este país. La última vez que conversábamos, yo me quedé con una y fue lo que con lo que titulamos nuestra publicación en YouTube, que el gobierno tenía la llave y el candado a la situación del país. Yo creo que efectivamente, como es el decir, es el que guía a este país, el gobierno, pues efectivamente es el que debe proponer las soluciones tal como, o debe proponer los caminos para encontrar esas soluciones tal como conversamos hace un par de meses. Sin embargo, me parece que hay, creo yo, otras llaves y otros candados para poder abrir ese camino. No solamente el del gobierno, sino que de otras, de otros lados también. Me parece que hay llaves y candados también. No sé a cuáles llaves si te quieres referir para poder adentrarme en mi comentario. Porque, es decir, a ver, creo yo que decimos que queremos encontrar una solución, pero de todos lados creo yo que no se abona a encontrar esa solución, sino que se eleva la parada, como se dice popularmente. A la acción de uno se responde con otra acción del otro lado. Yo no sé si la vez que estuve la oportunidad y que agradezco nuevamente el que me hayan invitado, yo comenté sobre, valga la redundancia, el comentario que había hecho Monseñor Mántica de buscar un nuevo formato de diálogo. Porque de ahí es donde se deriva el que yo haya dicho de las llaves y del candado. Porque, lógicamente, como lo señalaba, el gobierno tiene la obligación de crear las condiciones para que el país se desarrolle en armonía, con seguridad, con estabilidad en todos los ámbitos, económica, política, social, etcétera, ¿verdad? O sea que el primero obligado es el gobierno. Desgraciadamente, en Nicaragua hemos ido perdiendo la vida activa de los partidos políticos, porque son los partidos políticos los que tienen la obligación de organizar a los ciudadanos o de darle oportunidad a los ciudadanos a organizarnos por el atractivo de sus planteamientos, de sus programas de gobierno, etcétera. Pero como eso se ha ido perdiendo, entonces aquí hemos tenido, aunque muchos amigos se jactan de hablar de un liderazgo horizontal. Y dentro de ese liderazgo horizontal, otros nos dicen, pero ¿con quién nos tenemos que entender para ir buscando posibles soluciones? Entonces creo que fue muy acertado el planteamiento de Monseñor Mántica al decir que había que buscar un nuevo formato de diálogo y que eso conllevaba, lógicamente, si vas a cambiar el formato de diálogo, tenés que hacer varios cambios. Actores, mediadores, testigos, garantes, observadores y por sobre todas las cosas, planteamiento. Es lo que vas a llevar a la mesa del diálogo. Eso, cuando yo lo repetí la primera vez, casi que me apedrean por todos lados, porque fue como casi una herejía haber repetido. Estoy repitiendo lo que alguien, no en la forma en que yo lo digo, pero sí me dio a pie a pensar que él tenía razón. Pero luego mi sorpresa es leer a Monseñor Hombach, más claro todavía que Monseñor Mántica, ya no digamos Monseñor Smith, de la Costa Atlántica. Él dijo muy claramente la iglesia, si acaso, como testigo. El problema, lógicamente aquí, es que cuando ya ha revestido de credibilidad una determinada institución, no te podés desprender de ella. Además, la experiencia que yo tengo como ciudadana, cuando estuve en el directorio político de la Contra, oíme, al otro lado de la mesa, Baena Suárez, estaba el Cardenal Miguel Obando y Bravo. Y su asesor más importante era Monseñor Carlos Santi, que ya falleció, el obispo de Matagalpa. O sea, que nosotros hemos involucrado en la iglesia, de eso no nos hemos desprendido y hay mucha luz y mucha guía que se nos puede dar. Lógicamente, cuando se hacen estos planteamientos, yo ya también me he atrevido a decir que el país demanda de la creación de un nuevo conglomerado de personas siete, nueve, quince, doce, no sé, pero que tengan la suficiente validación por la sociedad y todos los sectores y que puedan ser interlocutores válidos. ¿En qué tema? Eminentemente político. Yo creo que hemos llegado a la conclusión de que los problemas de Nicaragua pasan por resolver el problema político. Y lógicamente, no vas a venir como el error que se cometió de hacer una solicitud de 62 puntos para una ronda de conversaciones. Solo hay un tema aquí, y es la reforma al sistema electoral, valga la redundancia, en una forma integral. Reforma a la ley de partidos, perdón, a la ley electoral, una nueva ley de partidos políticos, cambio en el Consejo Supremo Electoral, y ahí vamos. Y dentro de ese proceso, te va a sorprender que de repente estás accediendo y te están concediendo cosas que vos no las estabas esperando. Pero que el irnos poniendo de acuerdo en el camino y conversando, en primer lugar, de sentarnos y reconocernos que somos ciudadanos nicaragüenses y que esto es lo que vamos a compartir y que aquí vamos a estar, nos va a permitir ir soltando el nudo gordiano. Y entonces, de ambos lados, la llave y el candado se van a ir poniendo sobre la mesa. Si empezás con precondiciones, también la experiencia me dice, no se va a avanzar mucho. ¿Verdad? Porque yo no te puedo invitar a mi casa y decirte, te voy a invitar, pero ya sabes, que aquí vas a venir únicamente a escuchar, por decir alguna cosa, ¿verdad? Música clásica. Lo traigo a colación y te voy a contar una anécdota. Yo soy granadina, me siento sumamente orgullosa de ser granadina. Había una familia en el barrio Cuescoma que a partir de la una y media de la tarde, cuando el calor y el sopor es más pesado, entonces abrían las puertas de su sala, una sala muy bonita, con unos asientos de mimbre preciosos y ponían los parlantes, en aquella época de hacer eso, ¿verdad? Eran parlantes hacia el lado de la calle y te ponían música clásica. Hasta que un día de tanto, los granadinos, que son bien curiosos y acuciosos, se dieron cuenta que los dueños de la casa se taponeaban los oídos, la música era para afuera. Eso no es sano, ¿me entendés? Sí, sí. Para nadie. Sí. Entonces, a la mesa de diálogo uno tiene que ir claro, ¿qué es lo que al país le conviene? No es lo que me conviene a mí, que ha sido el error hacia atrás, permanente, constante, constante, sin solución de continuidad. Los acuerdos del dame que te doy, ¿verdad? Y los empates. No. ¿Qué es lo que nos conviene como nación? ¿Cómo podemos realmente hacer un país y un programa que camine con el cambio de gobierno, no de ahorita, sino de los otros próximos cinco años y de los otros próximos cinco años? Nunca hemos podido ver un planteamiento de esa, un desarrollo de la creación de una nación con un programa para llevarlo a cabo en 10, 15 años. Nunca lo hemos visto. Siempre estamos a la punta de la nariz. Si no tienes nariz como la mía, estás frito, ¿verdad? Porque no tienes mucho panorama que ver. Entonces, yo creo que la responsabilidad es esa. Hay un documento que el gobierno no lo ha desconocido hasta el momento y es lo que firmó con la organización OEA. Yo creo que esa debe ser la base. Ya deberíamos de estar revisando el padrón electoral. No es aceptable que el gobierno esté haciéndolo por sí mismo. Tendría que haber una convocatoria, a ver, pues, si quiero buscar un acercamiento, hombre, a través de la asamblea vamos a reformar tal cosa. Quiero oír, pues, candidatos para la comisión de revisión del padrón dentro del marco de lo que se había acordado con la OEA. O vamos a empezar a debatir la reforma, la ley electoral y este es lo que vamos a poner de base. Tiene que haberlo. Sí. ¿Verdad? Y dentro de un poquito más, ah, ok, dentro de la asamblea el periodo de tiempo para empezar a solicitar presentación de candidatos para magistrados al Consejo Supremo Electoral. Esa dinámica es la que nos va a permitir que las llaves y los candados se pongan sobre la mesa. Yo creo que en Nicaragua, ¿cómo voy a pensar que no hay siete, ocho, diez ciudadanos que tengan el coraje de decir dentro de un marco bien presentado a la población, esto es lo que nosotros queremos? Presidente, denos la oportunidad de planteárselo. Rosario, ábrennos un poquito de espacio para poder conversar, ¿verdad? Porque así a distancia, mire, yo te contaba al comienzo de esta... A distancia y con dimes y directes y mensajeros que... Horrible. Y con unas mentiras del tamaño del lago de Nicaragua, otras de Maná, otras de la laguna, es una barbaridad, ¿verdad? Porque la falta de información tidedigna, servida adecuadamente, permite que todos los ciudadanos aquí somos periodistas y todos le damos un enfoque totalmente diferente y la imaginación vuela libremente. Entonces yo creo que ese juego es muy, muy peligroso. Yo te decía al comienzo de esta conversación que en estos dos días, no de fiestas, porque realmente hablando en pasta, aunque uno se reunió incluso con la familia, había mucha intranquilidad. La gente viendo el reloj, ¿cuánto? Lo estaba viendo en fechas de 24, 25 de diciembre, no, no, si aquellos eran manesqueras mejor. Pero ahora, mira, ya son las nueve, ya son las diez, vámonos. Yo tuve la oportunidad de recorrer desde Veracruz a la carretera sur. Olvédate, da miedo. A mí que no me digan cuentos. Porque lo tuve que recorrer, pues entonces aquellas calles, horribles. Ni las ánimas del purgatorio quisieron salir. Entonces, ese cuento de que todo está normal, empecemos por reconocer que hay una normalidad dentro de lo anormal que estamos viviendo. Porque no hemos dejado de subsistir. Pero no es lo que nosotros queremos. Queremos vivir plenamente. Como se venía haciendo con todos los problemas que teníamos. Pero había un ir caminando lento, no muy seguro, porque siempre estuvimos con muletas. Pero bueno, al fin y al cabo, encontrábamos disposición mínima de solventar pequeños problemas. Ok. Este, a ver, esto, por ejemplo, lo mencionaba recién del tema electoral. Eso sin necesidad de ir a un diálogo. Es decir, porque ese ya es un acuerdo. Es un acuerdo. Lo que hace falta es involucrar. Pero es que si lo hace solamente. No, pero es que, a ver, yo lo que creo es que lo que hay que involucrar, y a mí me extrañó todo el tiempo que se dijera que eso iba a empezar a caminar, porque se anunció, qué sé yo, en junio. En junio tenía que estar tal cosa, en junio tal otra, en enero del próximo año tal otra. Lo que me llamó la atención era que, es decir, los primeros involucrados que me parece a mí debían de ser los partidos políticos, que son los que de una u otra forma tienen que ver con el Consejo Supremo, o con, 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 digamos, con el poder electoral como tal en Nicaragua, porque son los que hacen uso de una u otra forma para ser electos a través del poder electoral. Así es. Debían de tener participación en esta, en esto, y me, a mí me llamó la atención que eso, nunca hubo un partido político que dijera, nosotros ya estuvimos reunidos con OEA y con el gobierno, y entendemos que este es el, 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 el formato. Entiendo que hubo una reunión, pero fue multitudinaria, ¿no? Y que mucha gente no salió muy contenta de la reunión que se había llevado a efecto con la OEA ya en aquello tiempo. Pero, 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 pero leche derramada ya no da para. La leche derramada para lo único que te sirve es para evitar cometer el mismo error. A mí me parece que en todo caso eso debe de caminar y caminar viendo por qué se derramó la leche hace unos meses y cómo podemos hacer que el nuevo envase vaya asegurado, ¿ah? Es decir, trabajar realmente en un, ah, en consenso. Pero. Me parece a mí. Sí, pero. Si quiere, hagamos una pausa y nos metemos a este, a este rollo en en breve, en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Azucena Ferrey. Decíamos el tema electoral, que es un tema, me parece a mí, toral, del cual se ha hablado este año, no, pero lo cierto es que este es un tema que tiene bastante tiempo. Y cuando digo bastante tiempo me refiero a más de diez años que se habla del tema electoral. Finalmente hubo un acuerdo con la Organización de Estados Americanos después de las últimas elecciones municipales. Salió un acuerdo según el cual se iba a empezar a trabajar una reforma del sistema electoral que incluía la ley electoral, el Consejo Supremo Electoral, los partidos políticos, el padrón, y en fin, todo lo que estaba alrededor del sistema electoral en Nicaragua. No sé si eso partió de un, es decir, solamente de las recomendaciones de la OEA, si hubo algún aporte de los partidos políticos que digo son los usuarios permanentes. Sobre ese documento que firma el gobierno con la OEA, tengo sobradamente entendido que nadie más que ellos participaron. Porque recordá, ¿verdad? Tenemos que tener muy presente, aquí los partidos políticos han sido desbastados. Los partidos políticos aquí han sido disminuidos, casi por desaparecer. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Quién es el que puede convocar? Si vamos a entrar por el lado de las personerías jurídicas, entonces tiene que haber un gobierno que esté de acuerdo en agilizar a los que tienen recursos entablados, judiciales, ok, hay que resolverlo. Porque hay recursos que tienen desde no sé cuántos años, ¿verdad? Y otros, invitarlos a presentar cómo están dentro del marco de la ley para poder entregar la personería jurídica. En este caso, realmente lo que hace falta es voluntad política. En 1990, lo primero que la nueva Asamblea hizo fue otorgarle la personería jurídica a todos los que habían participado en el proceso electoral. ¿Quiénes eran los que tenían personería jurídica? Los que estuvieron en el Frente Patriótico de la Revolución, que tuvieron que juntarse con las otras organizaciones sin personería jurídica para poder conformarla a uno. Esto es de voluntad política. Sí. ¿Y quién debe de demostrar mayor voluntad política? El gobierno. No puede. El gobierno con toda franqueza, y aquí ya varias personas lo hemos dicho, no soy yo la mensajera. El gobierno quiere quedarse hasta el 2021 porque la Constitución así lo establece. Hablemos sobre eso. A ver, que me ofrece también a cambio para yo ayudar en la estabilidad política. Porque una cosa es que yo aspire, otra cosa es que las hormiguitas te dejen y te dejen y te dejen caminar y recorrer con tranquilidad. Y lo que necesitamos es recorrer el camino con tranquilidad. Sin esta incertidumbre que nos mata. Con la tranquilidad de andar por la calle. Sin estar leyendo en las redes sociales, sean verdad o sean mentira, que en dos días han habido 50 secuestrados. ¿Qué es eso? Eso no puede continuar. Porque esas son torturas psicológicas. Sin estar encarcelando a periodistas. ¿A cuenta de qué? ¿Ya? Haciendo líderes a un montón de personas. ¿Ya? ¿Qué es esto? No entiendo. Yo creo que hay un mal manejo del activismo político dentro de la fila del Partido Frente Sandinista. Porque eso le crea también incertidumbre a su propia gente. Sí. Porque le preguntan a uno ¿y qué crees que va a pasar? ¿Y cómo? Ni igual al mercado te puede decir qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Sí, pero yo le decía al inicio que el tema de voluntades. De una u otra forma aquí una acción tiene una reacción que intenta superar la acción. Es decir, a ver, yo pido que se vaya el gobierno del presidente Ortega, que termine su mandato ya, y entonces como reacción del gobierno, un caitazo. Pero ya pasó. Sí. Entonces, en vez de decir, bueno, a ver, no es que estoy pidiendo ya, sino que vengo y entonces le subo la parada. Y luego el otro sube la parada. Y así hemos ido. Es que estamos en una tercia. En una tercia. Es correcto. Es horrible la tercia, ¿verdad? Y no hay nadie dispuesto a decir, espérate, vamos a ponerle un alto a esto y busquemos una solución a esto. Es ahí donde yo vuelvo a insistir, ¿verdad? Porque, y ahí también vuelvo a hacer mi mismo comentario. Habemos muchos nicaragüenses de televisión y de escritos en medios, ya sean periódicos, revistas o lo que sea, pero a la hora que vos le decís, venga para acá, ¿usted está en la disposición de asumir esta responsabilidad? Porque necesitamos una cara seria al frente de esto, para que existan interlocutores en el ámbito político que sean válidos y avalados por la sociedad nicaragüense y por las instituciones que tengan que avalarla. Eso es lo que se necesita en el país. Y yo creo que eso es lo que debemos de procurar que el próximo año logremos conformar. Que el gobierno no vea en todas las actitudes una posibilidad de enemistarse, no. Que vea la posibilidad de la creación de condiciones para ir bajando la temperatura que nos está consumiendo. Y yo no tengo problema si me van a decir que voy hasta el 2021, pero yo quiero saber cómo voy a caminar. Ah, ok. Después, porque uno no puede venir y pasar los galones de Radex. Borrón y Cuéntanos, eso no se puede hacer. En ninguna parte del mundo. Ni lo hace el gobierno ni lo puede hacer la sociedad nicaragüense, ¿verdad? Todo tiene su momento. Pero ¿cuál es el mínimo minimórum que podemos empezar a obtener para caminar? Hay una referencia, el documento de la OEA. ¿Cómo lo conoces? Ah, porque está en la página web. Pero no porque haya habido una invitación. A ver, los amigos del Frente Sandinista invitan, ¿verdad? Los partidos políticos dentro y fuera de la Asamblea Nacional. A que cambiemos impresiones sobre qué es lo que ustedes creen que podemos cambiar en esto. Por eso yo digo, el gobierno tiene la llave y el candado para empezar a caminar aquí. Yo te mencionaba al inicio de esta nuestra plática, que ayer, ayer creo que fue que leí el mensaje firmado por el presidente Ortega y por la vicepresidenta Murillo. La gente interpretó que era una respuesta a su santidad, Francisco, el Papa Francisco. Que ese mensaje del Papa me parece que es lo que hemos pensado en Nicaragua. Reencontrarse como hermanos los nicaragüenses, ¿verdad? Y entonces viene el escrito y uno dice, a lo mejor es una santa coincidencia. ¿Cómo se pone en práctica así? ¿Verdad? Porque literatura mucha, pero actuación muy poca. Si yo después de leer eso, que anima, que motiva, que le da crán a uno como para decir, ya estamos encontrando el camino como para ir por aquí, y después veo secuestrado en tal parte y tal parte, y yo, ¿para dónde vamos? Entonces, no podemos estar en esta incertidumbre de hoy sí, mañana no. Y el único que puede hacer un planteamiento, y yo espero que para el fin de año, el presidente Ortega tenga a bien decirle al pueblo de Nicaragua, Nicaragua, el 2019 lo vamos a iniciar enrumbándonos hacia esto. La población está ansiosa de esperar eso. Aquí no hay necesidad de ir a comprar la raspadita para sacarte la lotería, la lotería la necesitamos desde en este momento. Entonces, yo sí creo que debemos de animar al gobierno a que vea con buenos ojos algunas pinitos que se están haciendo en la búsqueda de creación de oportunidades. Oportunidades que los beneficia él como gobierno, y que lógicamente tiene que beneficiar a la gran mayoría de la sociedad nicaragüense. No podemos continuar en ello. Muchos dirían que eso es un aterrizaje suave. Mira, te voy a contar otra anécdota. En los años 90, cuando el general Humberto Ortega se aparece con su iniciativa de Código Militar, Radio Corporación encabezaba conmigo la lista de los traidores, porque estábamos debatiendo el contenido del Código en la Asamblea Nacional. Y te voy a decir que habían artículos duros, que uno no era cuestión, y en ese momento nadie te decía que si no votabas como tu partido quería, te iban a correr de la Asamblea. No. Había respeto y habían votos razonados. Y se decía objeción de conciencia y punto, ¿verdad? Y estábamos en un debate interno, los pescaditos, como nos llaman. Y una persona que yo he aprendido a admirar mucho, el doctor Luis Humberto Bumán, era el presidente de la Asamblea Nacional, me dijo, con todos los cambios que el contenido de esta ley le ofrece al país, no crees vos, y usando aquel famoso refrán, que París bien vale una misa. Si vos me decís que dentro de este acuerdo de una aceptación del proceso electoral constitucional hasta el 2021, eso me conlleva el paro inmediato de esta incertidumbre por la represión, yo lo acepto. Si vos me decís que vamos a empezar a ver la posibilidad de dejar en libertad a los presos políticos, yo lo empiezo a trabajar. Lo hago con gusto. Igual me pasó en Zapuá. La historia me permitió ser yo la que recibiera a los primeros presos políticos en Costa Rica. O sea, es que yo estoy hablando de cosas que son factibles de lograrse dentro de un diálogo. Y aquellos eran exguardia, ¿verdad? Y sin embargo, se logró la liberación. No de todo. Fue de a poquito. Como la canción, despacito, suavecito, pero ahí vas caminando. ¿Qué es lo importante aquí? Dar el primer paso. Y en esto la tercia no puede seguir siendo únicamente exigirle a este lado. A este lado que está poniendo los desaparecidos. No como por lo que sea, pero hay gente que no está en su hogar. No le voy a poner nombre. Pero esa incertidumbre no se puede continuar creando. Entonces el gobierno tiene que decirnos para fin de año, yo creo que el 2019 lo vamos a iniciar enrumbándonos en este camino. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted en que hay que dar las señales. Y hay que buscar una... Y usted lo sabe muy bien porque usted ha participado en negociación, en diálogos, en acuerdos que parecían imposibles. Porque es decir, Zapuá cuando empezó parecía una cosa que nunca iba a ocurrir. Así es. Y sin embargo dejó muy buenos resultados. Así es. Así es. Y es que el canto de la frontera no pasarán y venimos al camino real. ¿Verdad? Y las estrellas siguieron en el firmamento y nos sentamos a conversar en el camino real. Y salieron acuerdos que nos han beneficiado. Querramos o no. ¿Verdad? Aquí nada es perfecto. ¿Cómo hacemos para que nadie se sienta... A ver. Llamo yo a Azucena Ferreira a conversar conmigo y Azucena anda peleando conmigo. O yo estoy peleando con Azucena. ¿Cómo hago para que Azucena no sienta que yo le estoy tendiendo una celada? O que yo crea que Azucena me viene a decir a mí alguna barbaridad. Dejo para después de la pausa. Regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua. Hay muchas... Hay mucha susceptibilidad de todos lados. Todos nos sentimos... O más bien, las partes se sienten agredidas. Porque yo no quiero meterme en ese bolsón. Porque a mí me parece que habemos muchos que estamos en medio del griterío y no nos escuchan a los que estamos en medio. Y que queremos una solución a esto. Pero los que están gritando se sienten muy susceptibles del otro. ¿Cómo hacemos para bajar esa defensa, digamos? Lo primero que tenemos que reconocer es que este ha sido un pleito durísimo en la familia. Disidentes que son tratados como traidores. Y eso ha creado una tensión muy fuerte. Y lo que está alrededor, como lo decía, ¿verdad? Viendo que los coletazos nos están destruyendo a todos. Y buscando cómo participar. Porque no quería entrar a mencionar, pero los grupos, tanto como la Alianza Cívica, como la Unidad Azul y Blanco, pues no tienen la confianza de todos los nicaragüenses. Hemos visto ahorita actuaciones del gobierno conciudadanos que yo no las puedo aprobar. Yo las repruebo. Aunque yo las haya vivido en la época de Somoza y en la época del primer gobierno del presidente Ortega. Que da la casualidad que muchas de las actuales que están sufriendo estas circunstancias adversas eran colaboradores en ese momento, coactores de lo que pasaba en los años 80. Eso no le ha permitido a la población apapachar a las personas que están sufriendo esta violencia política. Esto ya no puede continuar en el país. Porque lo que está haciendo es profundizar el resentimiento que llevamos. Y que lo hemos venido arrastrando de los años de Somoza a los 80 y de los 80, a los 90 y los 90 para acá. Eso tiene que parar. Eso tiene que ser una misión de nosotros los nicaragüenses. Lograr realmente trasladarle a las nuevas generaciones un país más armónico. Más de empatía. Entonces, lógicamente, hay una descalificación permanente. Si yo ando hablando de esto, yo leo en las redes sociales lo que a mí me dicen. Lo que pasa es, hay un refrán muy nuestro, el que se mete a jugar tiene que aguantar. Yo ando contando mi verdad. ¿Cuál es la diferencia? Lo hago sin pasamontañas, dándole la cara a Nicaragua y sin esconderme en seudónimo. Y me llaman, mi teléfono hasta público se ha vuelto. Tampoco ando cambiando mi número, ni mucho menos. Y yo quisiera que todos los nicaragüenses que estamos en esto, tuviéramos ese primer paso de valentía. No más seudónimo, no más pasamontañas. ¿Verdad? Porque cuando el gobierno quiere ejercer su poder de represión, con pasamontañas y sin pasamontañas te encontraron. Así que empecemos por eso. Dos, en vez de vernos los defectos, empecemos a sopesar las calidades, las cualidades del ser humano. Para podernos adentrar en eso. Yo le decía a unos amigos, no solamente de los socialcristianos, sino con los que he venido conversando. Tenemos que definir un liderazgo y alrededor de eso juntarnos. Bueno, defectos. Uh, sí, claro, sí, yo tengo un montón. Pero ahí vamos, tenemos que ir, tenemos que hacerlo. Entonces hay que desprenderse. Para trabajar en política, realmente trabajar en política, no vivir de la política. Tiene que haber un desprendimiento personal. Tiene que haber ética en el actuar de las personas. Tienes que empezarte a trabajar con sinceridad. Por eso tu planteamiento es muy difícil ahorita, ¿verdad? Que alguien que me mande a llamar, yo voy a tener la suficiente confianza. Pero para eso existen los mediadores de buena fe. Aquí tuvimos la oportunidad de tener a Vinicio Cerezo y lo desbarataron. Recibe dinero de Ortega, está en la planilla de la Rosario. Bueno, ¿qué es lo que nos dijeron de Vinicio Cerezo? Es que esa es una de las cosas. Es decir, aquí cualquier intento, lo primero que tiene es la descalificación. Entonces, yo vuelvo a repetirte. Yo no puedo irte a buscar a través de un enemigo tuyo. Tengo que irte a buscar a través de un amigo. Para que el amigo te diga, Mira, hermano, la estás paseando. Eso no es así. Permitime hacerte otros enfoques. A ver cómo vamos por aquí y por allá. Pero si vos haces eso, Ah, es que están trabajando para un acuerdo. Para acomodarse. ¿En qué te vas a acomodar ahorita? Si este es un país que casi está en bancarrota. Cuando yo pienso quién va a gobernar del 2021 en adelante, yo digo, Dios los haga reconfechados. Si aquí tenés que hacer casi una reversión de todo el país. No hay institución que digamos va, esto va sin solución de continuidad. ¿Qué es eso? Vas a tener que cambiar el 90% de las cosas. Entonces tenés que trabajar con gente. Y por eso yo digo también a mis amigos, óigame, cuando vayamos a tener la oportunidad de escoger los candidatos a diputados, no más diputados de apretón de botones. Tienen que ser capaces de razonar. Tienen que tener el coraje, no de ir a gritar, ni de ir a vulgariar. No, no. Simple y llanamente sobre los temas. ¿Qué es lo que nos conviene como país? ¿Por qué se debe de evaluar esto? ¿O por qué aceptar lo otro? Y eso es lo que yo espero de un nicaragüense que se aparta de esa mala costumbre del huehuense cuando nos conviene y que podamos responderle, no solamente a Nicaragua, a que esté en juego la vida de mi hijo, de mis nietas. Yo que viví en el exilio, yo sé que uno nunca logra enraizarse definitivamente. Creo que la oportunidad de buscar un buen mediador. a Vinicius Cerezo no lo quisimos. Ok, dentro de la OEA, la institución OEA, hay 100 personas, no solamente el señor Almagro. Pero le decía a Almagro, mandame a alguien que tenga la capacidad de a la misma conferencia episcopal. Mire, amigo, podemos sentarnos a ver cómo se va acortando la brecha entre los ciudadanos y el gobierno. Yo creo que tenemos la obligación de hacerlo. Ok, pausa, una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Azucena Ferreí de su experiencia tanto en Zapuá, luego en la Asamblea Nacional. Entendería yo que el diálogo ha sido la forma o conversar ha sido la forma de encontrar camino a la solución. ¿En este país es posible encontrar un camino hacia la solución sin que nos piporriemos el uno con el otro sin que nos matemos? Yo creo que en Latinoamérica han habido ejemplos muchísimo más fuertes que los que hemos vivido en Nicaragua. Por ejemplo, el caso de Colombia con la FARC, y trataron de no es no es satisfactorio todo lo que se logró pero es un paso importante creo y que se dio. O no es satisfactorio para todo el mundo. O no es satisfactorio. Igual pasó con nosotros. No fue satisfactorio. Empecemos que los muertos siempre nos siguió poniendo la gente de mayor nivel de la contra. Desde su comandante jefe lo mataron. Y sin embargo decidimos caminar en el ambiente cívico y fuimos caminando y caminando y hemos llegado yo no diría que a la meta que tenemos en mente pero sí hemos avanzado. Yo sí creo que es posible. Aquí lo que ha hecho falta es sinceridad. aquí hemos tenido un momento de tragar unos purgantes durísimos. Lo tuvimos en el 90 después de aquellas famosas leyes de la piñata y después se llegó a la a la concertación y ese era un montón de gente que por primera vez se sentaban y conversaban y malos acuerdos dicen algunos sí pero se avanzó. y el país tuvo dos cambios por procesos electorales. Lo que ha hecho falta es voluntad política de hacer las cosas y sinceridad. Aquí ¿a quién le puede asustar que digan que se tiene que hacer una revisión de cosas que han pasado y que posiblemente se va a terminar en el estudio en el análisis de la posibilidad de una amnistía? Nadie se debe asustar. Ya no lo hicimos antes. En política nunca se puede decir nunca. Cuando la política busca los verdaderos intereses porque también nos ha pasado que han habido cambios como la reforma del 35% que vino a deteriorar lo que el país había avanzado. Sí. Porque hubo una repartidera de cargos. Aquí no puede haber más repartidera de cargos. Y un término que se ha ocupado mucho es por el bien del país. Yo no sé qué tanto hay bien del país por mi bien. Ah, bueno, pues en eso somos igualitos a los gringos. Es para la protección de la democracia. Para bien o para mal, actúen bien o mal, ese es el término que ellos usan, ¿verdad? Aquí hay que empezar a hablar, por eso digo sinceridad. Aquí tiene que haber una franqueza, una apropiación de los términos. ¿Qué es lo que queremos para ir avanzando? No para venir a repetir lo que nos conviene. Ah, porque entonces cuando tuvieron oportunidad los miembros del Partido Liberal que como aquellos piñatearon yo también. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Qué es ese disparate? ¿Qué es ese abuso de poder? Y así hemos venido, ¿verdad? Como aquellos hicieron tal cosa entonces ahora yo lo hago. Eso no puede continuar. Eso no puede ni debe de continuar. Hay que, ¿cómo no me vas a decir a mí que en el momento que sea oportuno vas a tener que revisar la actuación de los contralores? ¿Cuánta gente le debe al país? Un montón de plata. Y nosotros endeudándonos. ¿Ah? Sí. Entonces, por actuaciones de conveniencia política partidaria, no de política nacional que colabore con el desarrollo del país, que esos ingresos mejoren la educación que tanto la necesitamos, porque si tuviéramos un pueblo más educado no estaríamos en lo que estamos. Si tuviéramos una mejor salud, entonces ese si tuviera tiene que encontrar también un alto en el camino. Y aquí el único que se puede dar el lujo de poner el 31 de diciembre de este año el alto en el camino es Daniel Ortega Saavedra como presidente de la República. En el 2019 nos vamos a enrumbar hacia esto. ¿Y qué es esto? Una reforma al sistema electoral. Pero yo creo que eso debería estar acompañado por un sentimiento de todos de encontrar para empezar un acuerdo mínimo. Mínimo, minimórum, si querés. Mínimo, minimórum. Creo que era Santa Teresa de Jesús la que decía no querrás hacer lo imposible, empezar por lo posible. Por eso. Sí. Lo posible es eso. Ellos tienen un acuerdo con la OEA y si está facilísimo para enero que era lo que se habían comprometido a entregar entonces revisemos lo podemos trabajar crear las comisiones nadie se va a oponer a trabajar en esta línea y dentro de ese acercamiento y de las pláticas lógicamente las brechas se van a venir acortando y vas a tener algunos subproductos beneficiosos para el país creo yo. Yo también creo yo también creo y quiero creer que el 2019 puede ser un año para encontrar paz en este país. Debe, debe de ser. No tiene no tiene alternativa más que encontrar la estabilidad social, política y económica para el país. Quiero agradecerle que haya estado con nosotros y me uno a esa invocación suya para encontrar ese camino. Gracias. Muchas gracias. Seguramente también usted en su casa está pensando en esta misma dirección así que trabajemos juntos me parece para lograrlo. Gracias por su atención. Espero que el programa haya sido de hecho para usted. Gracias.